Esta es la precuela de Jujutsu Kaisen, es decir que todo lo que les voy a contar sucede un año antes de la historia como la conocemos. Bueno, comenzamos con el protagonista de esta historia, Yuta Okotsu, quien está a punto de ser ejecutado por los chamanes, todo porque es muy peligroso. Este tipo está maldito, él tiene una maldición llamada Rika, esta lo protege de cualquier persona que se le acerque, sea buena o mala. Si te le acercas con malas intenciones, Rika te partirá tu madre y te dejará hecho mierda. Así de peligroso es este muchacho y por cuenta propia accede a esta ejecución, ya que no puede soportar vivir lastimando a los demás. Pero aparece nuestro fachero favorito, el albino por excelencia, dicen que si lo miras a los ojos quedarás embarazado, y si muchachos, voy a ser mamá. Dejando las homosexualidades de lado y recuperando lo poco de heterosexualidad que me queda, Satoru le convence de ir a la academia de chamanes, diciéndole que utilice esta maldición para ayudar a los demás. ¿Y quiénes serán sus compañeros? Pues nada más y nada menos que Maki, Panda y Toge, quienes para ese entonces cursaban el primer año. Estos al principio quieren exorcizarlo, ya que el tipo estaba maldito. Obviamente Rika lo protege y se los madrea. Al muy pendejo de Satoru se le había olvidado mencionar que la maldición de este chico era muy poderosa. Bueno, ¿quién carajos es Rika? La maldición de Yuta. Resulta que hace 6 años, este par de mocosos, Rika y Yuta se habían comprometido. Sí, con anillo incluido. Para que cuando crezcan y sean adultos, se casen. Pero el destino es tan injusto que Rika muere atropellada. Pero antes, maldiza a Yuta, diciéndole que sí o sí, se van a casar. Y desde ese día, la maldición de Ruka lo viene acompañando. Bueno, ya conocen a Satoru. El muy pendejo envió a los de primer año a una misión, entre comillas, sencilla. Tomemos en cuenta que son de primer año y uno de ellos es un recién ingresado. Debilucho, tímido y encima tiene una maldición que si es liberada, matará a todas las personas con las que se cruce. Obviamente nada puede salir mal, ¿no? Ellos fueron divididos en grupos. Panda con Toge y Yuta con Aki. Y el sitio que tienen que exorcizar es una escuela primaria. Repito, nada puede ir mal, ¿no? Satoru monta una pantalla y antes de irse le dice a Yuta que no muera. Muy esperanzador el tipo. Se enfrentan a las maldiciones. Mejor dicho, Maki se enfrenta a las maldiciones. Pero estas son débiles. Todo irá bien, decían. Nada malo pasará, decían. Y de la nada parece una maldición a la cual podría considerarse una clase B. Y se los devora. Ahora ellos están en el estómago de esta maldición. Pero no son los únicos. Un par de niños también fueron devorados. Ah, pero se me olvidó mencionarles. Yuta es de clase especial. Bueno, supongo que ya lo sabían. Maki le dice que se deje de mamadas. Y le pregunta por qué carajos está aquí. Él le dice que quiere tener más confianza de seguir viviendo. Y es así como libera a Rika y destruye a esta maldición. Yuta madreado se carga a los niños y a Maki para que sean atendidos. Ya en el hospital, Yuta piensa que fue él el que maldijo a Rika. Diciéndole que siempre deben estar juntos y nunca separarse. Y anótate esta, muchacho. Satoru le dice que el amor es la maldición más retorcida de todas. Así que cabrón, no te enamores. No te lo habrá dicho tu padre, pero entonces te lo digo yo. No lo hagas. Al día siguiente, nuestro albino es regañado por los altos mandos. Debido a la liberación de la maldición de Rika. A este le vale 3 hectáreas de verga. Ellos amenazan con matar al muchacho. Y obviamente Satoru los amenaza con matarlos a ellos primero. Oye, antes de que continúes, no sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Han pasado unos tres meses. Yuta ha mejorado sus habilidades debido a que Satoru le había enseñado que la mejor forma de controlar una maldición es ir desatando poco a poco su poder. Y para eso tendría que vincular a Rika con esta katana. Y mediante esta, controlarla. Pero todavía no es suficiente y sigue perdiendo contra Maki. A estos dos, Panda los chipea. Ya que últimamente se han vuelto muy cercanos. Eso en puta Maki y se pelea con Panda. Mientras ellos pelean, a Tog se le fue asignado un trabajo. Este es el único de primer año el cual ya está haciendo trabajos como chamán. Y Yuta irá a ayudarlo. Más que todo a observarlo, ya que la misión será sencilla. Tan sencilla como aquella vez que Maki y Yuta casi mueren siendo devorados por una maldición. Sí, muy sencilla. Otra vez antes de despedirse, Satoru le dice que trate de no liberar a Rika. Si lo hace, ambos serán asesinados. ¿Alguien podría decirle a este tipo que perder la vida no es tan sencillo? El sitio que tienen que exorcizar es un centro comercial. Antes de entrar, Tog se compra medicina para la garganta. Ya que su técnica es muy perjudicial para su garganta. Llegan unas pequeñas maldiciones y como si nada, Tog con su discurso maldito las elimina. Otra vez, nada mal lo pasará, ¿no? Una maldición con cara de pija aparece. Podría catalogarse como una clase A. Esta con chasquear sus dedos lanza ataques a nuestros chamanes. Ok, que Tog lo elimine. No, este ya no puede hablar. Su garganta se ha desgastado. Y mucho peor, perdió su medicina. ¡Vamos a morir todos! Todavía no. Yuta saca fuerzas de sus nalguitas. Y por más que se esté cagando en los pantalones, se enfrenta a la maldición con cara de pija. Logra coger la medicina de Tog, se la da. Y este con su discurso maldito lo aplasta. Es donde se nos cuenta que Tog ha pasado por lo mismo que Yuta. Ya que su discurso maldito también afecta a las personas de su alrededor. Y es por eso que tiene que hablar con cuidado. Exactamente hablar de la forma en que habla. Diciendo ingredientes de sushi y que nadie le entienda un carajo. Bueno, a excepción de uno que otro. De esta forma la amistad entre estos dos se fortalece cada vez más. Todo eso mientras que a lo lejos observa a Geto. A este también ya lo conoces. ¿Qué tramará? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero tengo que decirlo más adelante. Este pendejo había planeado todo esto para que Yuta libera a Ruka. Pero no funcionó. Geto es uno de los cuatro chamanes de clase especial. Pero debido a que no le gustaba la idea de ayudar a las personas normales. A las cuales llama monos. Es que se hace un usuario maldito. Es decir que devora y junta maldiciones. Este se había hecho su santuario. Donde ayuda a las personas a cambio de dinero. Pero el beneficio es solamente para él. Ya que gana plata y recolecta maldiciones. Le vale madres las personas. Si no tienes dinero, te mueres. Esa es su lógica. Este quiere hacer un mundo donde solamente existen los chamanes. Y planea exterminar al resto de las personas. Para conseguir lo que era adueñarse de la maldición de Yuta. Y le declara la guerra a los demás chamanes. Específicamente a la escuela de chamanes. Es más, el muy pendejo se va a la misma escuela. Y les dice que el 24 de diciembre. Realizará el Yakiya Kou. ¿Qué laio os dijo? Habrá desmadre a la verga. Este liberará a más de mil maldiciones. Para que exterminen a las personas de Shinjuku Tokio. Pero en realidad esta es una cortina de humo. Para distraer a Satoru y a los demás profesores. Y estos dejan el instituto. Mientras él se acerca a Yuta. Lo mata y se adueñaría de su maldición. Y todo sale tal como lo esperaba. Llega el 24 de diciembre. Todos los profesores y uno que otro alumno se encuentran en Shinjuku. Estos se enfrentan a distintos hechiceros y maldiciones. Las cuales solamente están para distraerlos. Mientras Geto se encargaría de matar a Yuta. Maki le cuenta a Yuta sobre su pasado. Que nació sin energía maldita. Fue menospreciada por su familia. Y quiere demostrarles que puede convertirse en un chamán de élite. Y de pasadita ya sí puede destruir el clan desde dentro. Y Yuta dice que la ayudará. Con permiso. Tengo que chipear a estos personajes. Ah, pero Yuta tiene una maldición tóxica. Que no le deja estar con otras chicas. Ok, me siento. Continuemos. Ellos se dan cuenta de la presencia de Geto. Y ahora sí. Que empiecen los pinches madrazos. Satoru se percata de que Geto no se encuentra entre los chamanes. Y es donde envía a dos hechiceros de élite. A que protejan la escuela. No seas tan crédulo, Mcfly. Güey, ¿en serio te la creíste? El tipo manda a Panda y a Togue. Sí, más que suficiente para enfrentarse a un chamán de grado especial. Pendejo. Al final acaban madreados. Panda perdió una pierna. Togue está por ahí tirado. Y Maki... A Maki también le fue mal. No sé si sea normal tener la pierna así. Yuta los mira y se emputa. Y quiere matar a Geto. Invoca a Rika. Y ok, el verdadero enfrentamiento comienza. Yuta rescata a sus amigos. Geto libera distintas maldiciones. Y con facilidad, Yuta se encarga de ellas. Es más, el tipo es tan fachero que logra copiar el discurso maldito de la familia Inumaki. Mientras tanto en Shinjuku, los hechiceros buena onda, así los llamaré, están tomando el control de la situación. Ah, cierto, Satoru está amputado y quiere acabar con esto de una vez por todas. Continuando con el enfrentamiento principal, ahora es una pelea de cuerpo a cuerpo. Yuta está en desventaja, hasta el punto de romper su espada. Pero aún así le da un buen putazo a Geto. Este ahora irá en serio. Y liberará a una de las 16 maldiciones. El avatar de Tamamo. Agreguemosle que el tipo tiene 4.416 maldiciones. Y las juntará todas en una sola maldición. Todo para matar a Yuta. Ok, estamos jodidos. Pero no tanto. Yuta le dice a Ruka que le preste su poder una vez más. Si logran matar a Geto, estará con ella para siempre. Le dará su vida, su futuro, su corazón y su cuerpo. Y al final le dice que la ama. Y le da un beso. Sí, el tipo tiene fetiches raros. Pero hará todo lo posible para derrotar a Geto. Hasta el punto de dar su propia vida. Y Rika, la muy loquilla, enloquece. Todo gracias al poder del amor. Aún así no te enamores, cabrón. Rika y Yuta le parten el hocico a Geto. Y el desgraciado terminó así. Hecho mierda. De alguna forma logra escapar de Yuta. Es donde llega Satoru y se nos cuenta que estos dos eran grandes amigos. Pero por distintas circunstancias terminaron separándose. También se nos dice que todo esto fue planeado por Satoru. Enviando a Panda y a Togge para que Yuta libere su verdadero potencial. Pueden cuestionar mis métodos. Pero no pueden cuestionar mis resultados. Al final, Satoru elimina a Geto. O eso es lo que parece. Pero eso ya es tema para otro resumen. Pero sí, Geto ha muerto. No preguntes por qué carajos sigue vivo en el anime. No lo hagas. Pero qué pasó con los muchachos. No sé de qué carajos estén hechos. Pero todos están bien. Yuta está inconsciente después de la pelea con Geto. Y por fin despierta. Este ahora tiene que cumplir su promesa. Entregarle su vida a la maldición Rika. Pero... Floptoys amigo. Resulta que Yuta es descendiente de una familia poderosa de hechiceros. Obviamente, él no lo sabía. Es más, es pariente lejano de Satoru. La cuestión es que sin saberlo, él maldijo a Rika. Ya que le dijo que nunca quería separarse de ella. Él estaba rechazando la muerte de Rika. Y de esa forma, la maldijo. Yuta llora de impotencia porque todo fue su culpa. Pero Rika no le guarda ningún rencor. Y le dice que valió cada maldito segundo estar a su lado. Ella lo abraza y desaparece. Ella fue exorcizada. Y es así como conocimos la historia de Yuta Okotsu. Uno de los chamanes grado especial. Desde un muchacho inseguro de sí mismo propenso al suicidio. Hasta lo que conocemos actualmente. Uno de los mejores chamanes de su generación. Próximo resumen. Todo lo que sucederá en la segunda temporada. Cuando este video llegue a los 5000 me gustas. Así que dale me gusta, comenta y comparte. Sobre todo, suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.